En Ocaña ya se realizó el cierre del concurso Conéctate con el Arte, un concurso en el que niños y niñas le pintan al servicio de energía. A través de esta estrategia, la empresa busca afianzar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. La creatividad y el aprendizaje en torno a la energía eléctrica fueron la base de la sonrisa que se dibujó en decenas de niños de Ocaña, quienes hicieron parte del concurso de CENS Conéctate con el Arte, en el que primó el conocimiento sobre la relación entre este servicio y el medio ambiente. Bueno, mi obra es hecha en tela, como ven es un colax, la decidí llamar Iluminando Nuestra Vida. Se trata de que por la contaminación la iglesia se estaba deteriorando y no teníamos a dónde ir a adorar a Dios. Este ha sido uno de los fuertes de esta competencia cultural, la cual ha inspirado a que los pequeños artistas dejen volar su imaginación sobre el cuidado de los ecosistemas. Mi mensaje que yo le quiero dar a todas las personas es que debemos cuidar nuestro planeta Tierra y debe estar en nuestras manos para no tirar los papeles al piso y no debemos contaminarlo. La electrificadora de los Norte Santanderianos es la primera enterizada en cuidar recursos vitales como el agua, cuya relación con la generación de la energía está directamente ligada. Por eso los niños son el mejor recurso para empezar a cuidar esta fuente de vida. La empresa es consciente que estamos utilizando un producto que es la energía que viene de los recursos naturales, que viene del medio ambiente, que viene del agua principalmente. El 70% de la energía que se genera en Colombia viene a través del agua. Este concurso contó con todas las de la ley y por eso los jurados fueron los encargados de evaluar estas bellas obras de arte. Veo en ese escenario del lenguaje y del estilo con el cual ellos quieren comunicar, unos optaron por el urbanismo, naturalismo, realismo, hiperrealismo, un poco subreal también al tiempo. Los ganadores no solo se caracterizan por su buen desempeño, también por dejar mensajes como estos para que otros niños sigan compitiendo en próximas temporadas de Conéctate con el Arte. Tienen un excelente talento y a los que no ganaron, pues también les sientas orgulloso porque pudieron participar en esto. ¡Suscríbete al canal!